Muy bien, acto 2, capítulo 5, secuestro ¿Quién me dispara? ¿Ya? Ah, no le hizo nada, ah, está lejos Muy bien, continuamos Nada bueno ¡Marcus! ¡Baja a guardias de la reina desde la marcaza! ¡Marcus! ¿Y si se mostramos una de estas marcasas? Están demasiado lejos, acabemos con ellas y vayamos a la torre Uno menos Es que nadie lo mató A ver, ven ¡Uf! No le dio ¡Ah, come on! Eso es Ahí vienen más A ver si le doy desde aquí Eso es Uno menos Si le logro dar Eso es ¿Dónde hay más? Ya te vi ¡Uf! Muy bien, todo despejado ¡Vamos a la torre! Excelente ¿Ya no hay nada? No Llegamos a la torre Justo ahora Bueno Marcus Parece que la reina está detrás de todo esto Sí Tendremos que ocuparnos de ella Sea como sea Sí, pero está al final Ahí está la torre de aterrizaje Bien, pues vamos a subir Es nuestra última oportunidad de tomar esa cosa y salir de aquí Tiene que acercarse ¿Listos para abordarla? ¡Es hora de los piratas, pequeño! Bien Ahorita van a pasar a bajar Los güeyes estos Aquí no ¡Ay, cabrón! ¡Bajan las guardias de la reina! ¡Puést�� corta! ¡Ay, por qué a mí? ¡What the hell!! ¡Bajan las guayas! ¡Oh! ¡Bajan las guardias! ¡Ah! Oh shit Ah como no le di desde ese Bien Uno menos Y vienen dos más Uff ¿Dónde hay más? Oh wow Estas pinches cosas Oh fuck Me cayó uno Por completo Uno menos Necesito municiones Pues siguen su paralela Nasha Bien Toma Y listo Salgamos de aquí Excelente Esta es la última vez que vuelo en aerolíneas de bajo costo Se ve que nunca has viajado en aerolíneas León Si miran a su derecha podrán ver a Ambil Gate La encantadora e histórica ciudad de Andragad Es encantadora, ¿verdad? Hasta Sam dice que es el culo del mundo Y nació ahí Mira debe mantener prisionero a tu padre, Marcus Y ella sabe que voy por él Así es Creo que aquí se termina el capítulo En efecto Y pues bueno Nos vemos la próxima vez Recuerda suscribirte Dar like Y comentar el video Nos vemos la próxima vez Revoluciona tu juego ¡Gracias!